...determinar valores únicos de A y de B. Si nos dicen que F tiene que ser ortogonal a un polinomio, por ejemplo, Q1, y a la vez ortogonal a otro polinomio Q2. Entonces ahí tendríamos oportunidad de construir una segunda ecuación, y si no es la misma, si son independientes, ahí sí nos dan valores únicos para A y para B. Pero ahí en ese caso, quiero determinar dos cosas que son A y B, pero tengo una sola información, entonces es natural que quede una en términos de la otra. A ver, la matriz. Ok. Entonces, fíjense, aquí esta pregunta de hallar los autovalores, como que también se consideró que dado que el examen tenía cinco preguntas, pues el cálculo de los autovalores no podía ser demasiado complicado. Fíjense que al hallar el determinante de la matriz menos lambda identidad, nos queda... Y lo que tenemos allí es un determinante de una matriz triangular superior, de manera que el determinante da el producto de la diagonal, ¿no? Entonces esto sería 1 menos lambda por 3 menos lambda por 1 menos lambda igual a 0, o lo que es lo mismo, 1 menos lambda al cuadrado por 3 menos lambda igual a 0. O sea que esto nos da lambda igual a 1 y lambda igual a 3. Estos son los autovalores, ¿no? Claro, en estos ejercicios también, aunque a ustedes les parezca que es algo que no requiere mucha explicación, se trabaja de manera que el estudiante que conoce bien las propiedades puede llevar a cabo el cálculo sin tener que sacar muchas cuentas. Por ejemplo, aquí utilizamos primero que es una matriz triangular superior. Si no utilizamos eso, bueno, nos va a llevar más tiempo y al final vamos a llegar a los mismos autovalores, pero a lo mejor nos queda una ecuación de grado 3. O sea, un polinomio de grado 3 igualado a 0, entonces ahí tenemos que aplicar Ruffini para hallar los valores 1 y 3, etc. Y por otro lado, aquí ya el polinomio está factorizado de manera que las raíces ya están a la mano. Es decir, no tenemos que efectuar el producto notable, pues multiplicar por el otro, y después cuando nos damos cuenta nos da un polinomio de grado 3 y de repente hallamos por Ruffini que las raíces eran 1 y 3. ¡Qué sorpresa! Entonces aquí ya están indicadas. Ajá, dime. Bueno, señor, para los alumnos de ustedes para el examen, uno de los preparadores nos enseñó una manera que práctica aplica, porque no entiendo nada, pero si la matriz tuviese todos sus números y todos, una manera para hacer el polinomio característico, es que cada uno de los coeficientes de las gamas tienen una forma específica, que si A es la traza de la matriz, C... Ah, hay una fórmula... Ajá, un teórico, perdón. Mira, como no se vio en clase, yo preferiría que lo saquen, porque en realidad, como le digo, si se hace con eficiencia las cuentas, como se hicieron aquí en esta parte, no deberíamos tener que ponerlos, primero, a calcular autovalores de una matriz de 7x7, ni tampoco... o sea, quizás sería 3x3 o 4x4, o algo que fuera triangular, de manera que se vieran ya de inmediato los autovalores, es decir, que no estamos poniéndolos en una carrera contratiempo, digamos, de ser capaz de resolver las cuentas en un tiempo récord, sino que las cuentas, más o menos, deben ser evidentes, o por lo menos eso es lo que yo entiendo que es el propósito. Entonces, a mí me complacería más que lo hagan así, que no saquen los resultados de la manga, porque como no ha sido visto en clase, para que fuera válido, tendrías que anexar una demostración, y a lo mejor no es eso lo que se quiere, porque tardaría más tiempo en la demostración que sacándolo de esta manera. Ok, entonces, consideramos primero el caso Landi igual a 1, entonces sería 0, 0,2, 0,2, 0, y 0,0,0. Ok. Ok. Ok, entonces, a ver, si Landi es igual a 1, entonces la matriz queda de esta manera. Entonces, para hallar, ¿cómo procedemos aquí para hallar los autoespacios? Vamos a ver cómo, ¿cómo hallamos aquí el autoespacio? Sustituimos Landi igual a 1 y después, resolvemos el sistema homogéneo, es decir, Y bueno, el sistema homogéneo nos daría 2Z es igual a 0, o sea, Z igual a 0, la segunda ecuación sería 2Y igual a 0, es decir, Y igual a 0, y la última ecuación es 2Z igual a 0, que eso ya lo sabemos, ¿no? Quiere decir que el espacio nulo de la matriz A menos Landi, cuando se sustituye Landi por su autovalor, nos queda un vector que tiene la segunda y la tercera componente nula, pero la primera puede ser cualquiera, quiere decir que un elemento de este autoespacio sería de esta forma, de manera que E1 está generado por este vector, ¿no? fíjense que como esta columna es de ceros, entonces la variable X no interviene en el sistema y por lo tanto puede tomar el valor que le guste, entonces fíjense, aquí hay una cosa que me gustaría, a pesar de que no está dentro de la pregunta del examen, pero me gustaría que ustedes observaran lo siguiente, fíjense que la, ¿cómo se llama? la multiplicidad, ¿verdad? de E1, la multiplicidad, por lo menos la geométrica es 1, porque la base está conformada por un solo elemento, pero fíjense que la algebraica es 2, porque la raíz 1 es una raíz doble, ¿no? entonces eso no debería extrañarnos de que la raíz sea doble y que nos dé un solo vector generador, nos debería extrañar si nos da 3, es decir, si nos da más de 2, ¿no? ahí sí tenemos algo malo, entonces, ahora, vamos a determinar para el otro valor de lambda, bien, para el otro valor de lambda, nos queda este sistema de ecuaciones que sería menos 2x más 2z vale 0, la otra ecuación es 0 igual a 0, y la otra ecuación es menos 2z igual a 0, entonces, de la última ecuación z vale 0, y al sustituirla aquí, nos da x igual a 0, pero y puede valer lo que quiera, ¿no? entonces, aquí tendríamos un vector típico sería de la forma 0, y es 0, es decir, y por el vector 0, 1, 0, y por lo tanto, e3 es el espacio generado por 0, 1, 0, ¿no? de manera que eso contesta la pregunta, esos son los autoespacios y los autovalores, ¿no? fíjense que en este caso la multiplicidad algebraica de la raíz lambda igual a 3 sería 1, y la multiplicidad geométrica, es decir, la cantidad de vectores que generan el autoespacio es 1 también, ¿no? 1 igual 1, ahí se cumple como una igualdad. se la parte b pregunta si entonces a es diagonalizable pidiendo una una justificación a la respuesta, ¿qué piensan ustedes? la respuesta es no, la respuesta es no, exacto, nosotros vimos un resultado que dice que la matriz es diagonalizable cuando la multiplicidad geométrica y la algebraica de todos sus autovalores es la misma, ¿no? pero en este caso no es la misma, de manera que el que se repite es el 1, ¿no? lo que se repite En consecuencia, ¿será entonces la matriz A semejante a esta matriz B? ¿Cuál es esa matriz B? Esa matriz B sería, ¿verdad? La matriz diagonal, si fuera diagonalizable A. Y claro, en ese caso sí sería semejante a esta matriz. Entonces, la respuesta a esto es que no, ya que A no es... Ya que como lo vimos en la... Nosotros hicimos en las clases de teoría un ejemplo parecido a ese, donde teníamos, yo me recuerdo, la matriz 4 por la identidad, ¿no? Entonces, claro, esa sí era diagonalizable, pero después a esa matriz 4 por la identidad le pusimos un 1 en una de las posiciones nulas y ahí vimos que entonces las multiplicidades no coincidían y la matriz no era diagonalizable, ¿no? Gracias. Bien. La pregunta 5 contiene varias preguntas y demostraciones que son más o menos cortas. Esto es cierto, ¿no? Pero nunca lo vimos como tal en clase, nunca vimos esa propiedad. Si dos matrices son semejantes, sus determinantes dan iguales, ¿no? Entonces, fíjense. ¿Cómo hacer la demostración? Mira, no tenemos muchas hipótesis. La única hipótesis que tenemos es que las matrices son semejantes. Es decir, si A es semejante a B, entonces existe una matriz C tal que A multiplicada por C es igual a C multiplicada por B. Es decir, la matriz C multiplicada por la derecha de A es la misma matriz C multiplicada a la izquierda de B. También, como esto obliga a que la matriz, de hecho, en la definición, esta es una definición, decía, existe una matriz, otra definición alternativa era, existe una matriz C invertible, ¿no? pero en realidad cualquiera de las dos condiciones que pongamos sirve, ¿no? Este tipo de demostración es que es muy fácil pero que hay que justificar todos los pasos. Entonces, este primer paso es la definición de matrices semejantes, ¿no? Ahora, como esta matriz es igual a esta, los determinantes son iguales, que dice que determinante de A por C tiene que ser igual al determinante de C por B. Ahora, aplico propiedades de los determinantes. El determinante de un producto es el producto de los determinantes. Sería determinante de A por determinante de C es igual al determinante de C por el determinante de B. Bueno, para llegar a lo que se quería demostrar evidentemente aquí hay que cancelar determinante de C. Pero, ¿por qué podemos cancelar determinante de C allí? Es decir, no podría ser cero. O sea, si determinante de C fuera cero yo no puedo agarrar y cancelar abiertamente. Pero, si la matriz es invertible entonces aquí es donde se requiere al tachar podemos poner porque C es invertible luego su determinante es distinto de cero y en consecuencia tendríamos determinante de A igual determinante de B. También se puede hacer con la otra definición que era que A tenía que ser igual a así como está sería A tiene que ser igual a C por B por C a la menos 1 así como están puestos o al revés B tendría que ser C a la menos 1 por A por C y es lo mismo solamente que tienen que utilizar que el determinante de C a la menos 1 es 1 entre el determinante de C y entonces se cancelan dado que no es 0 pero es más o menos la misma bueno aquí en este examen ya tenemos 40 de 40 me ve que más tenemos por otros exámenes acá cuánto tiempo me queda bien Gracias. Bien, estas preguntas que voy a sacar aquí son una serie de preguntas cortas de una pregunta 1 de un examen, que tiene cuatro preguntitas cortas sobre esto. La primera es, dado el producto interno para los polinomios de grado 2 menor que 2, dado por la integral de 0 a 1 de x por p por q, hallar la norma del polinomio x. Entonces, el polinomio x, o sea, p de x igual a x, en otras palabras, sería la integral de 0 a 1 de x. Entonces, esta p y q es la misma y es igual a x. Entonces, sería x por x por x, diferencial de x, que sería x a la 3 de x, y que esto, como ustedes pueden calcular, vale 1 cuarto. Otra de las preguntas cortas que había aquí era la siguiente. Para x igual a x1, x2 y para y igual a y1, y2. Gracias. 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 era la raíz, si es verdad, ya va, era que me, gracias, me había olvidado de que esto es, ya, entonces x por x da esto, por lo tanto módulo de x vale raíz de un cuarto que es un medio, bueno, de hecho, a ver, tres puntos cada una, bueno, aquí hubiera sacado 37, no, bueno, estaba, una de las opciones era selección múltiple y una de las opciones era un cuarto para ver quién se le olvidaba sacar la raíz, típico, ok, fíjense, entonces aquí tenemos lo mismo, tenemos un subespacio h, queremos hallar el ortogonal, pero el producto interno no es el estándar, sino es parecido al estándar, pero en vez de multiplicar x1 por y1 más x2 por y2, multiplicamos x1 por y1 más tres veces x2 por y2, le damos un peso a la segunda componente, ¿no? Entonces, si h, fíjense, la dimensión de h, ¿cuánto sería? Uno, ¿no? Está generado por un elemento, por lo tanto, ¿cuánto sería la dimensión del ortogonal? Sería la dimensión de r2 menos la dimensión de h, entonces quiere decir que el ortogonal también tiene dimensión 1, ¿no? Entonces quiere decir que está generado por un único vector, en consecuencia, para pertenecer al ortogonal, se requeriría, a ver, si ab pertenece al hecho ortogonal, entonces se debería cumplir que, al multiplicar el vector uno, uno, por el vector ab, es decir, si un elemento está en ortogonal, entonces al multiplicarlo por el elemento de la base nos tiene que dar cero, pero mucho cuidado que hay que hacer la multiplicación que está indicada aquí, que sería este por este, es decir, uno por a más tres veces uno por b, es decir, a más tres b igual cero, ¿no? ¿Y el orden de esos polinomios cómo serían? ¿El orden? ¿En el producto interno? No, es que no son polinomios, son dos vectores de alrededor. ¿Entonces cómo sería el orden en el producto interno? Bueno, en el, a ver, esto, no, bueno, aquí está claro, x, y es igual a esto, ahora yo lo estoy haciendo de esta manera, ¿no? Esto me da una, ah, tú dices qué pasa si lo pongo al revés, a ver qué pasa si lo hacemos al revés, ya va, no había pensado en eso, es decir, lo hacemos al revés, entonces sería esta componente por esta más tres veces esta por esta igual a cero, nos quedaría a más tres b igual a cero, nos da lo mismo, ¿no? Nos da lo mismo, o sea, es la misma, no, no la voy a repetir, ok. Entonces esto sería, a es menos tres b, de manera que un vector característico debería ser menos tres b, b, por lo que es lo mismo, b por el vector este, es decir, que el ortogonal está generado por este vector. Claro, estas preguntas se ven fáciles porque son preguntas de una única pregunta uno, que tiene cuatro preguntitas cortas como estas de tres puntos, por eso se ven más cortas, ok, y... ya, ¿a dónde va? Ya, da... A ver, creo que aquí ya te hayat 19. ha 16. letra, no hay, ya está, ya esté... muy, ya está。 a ver, ya está, ya está. Gracias. Esta es otra de las preguntas. Si 3 es un autovalor de la matriz inversa, entonces un autovalor de A sería... Bueno, evidentemente la respuesta más atractiva es un tercio, ¿verdad? La que uno dice, no, si tiene que dar algo, tiene que dar un tercio. Pero, por supuesto, que como en las preguntas se pide justificación, responder solamente un tercio no tiene un valor. Entonces hay que ver, primero, cuál es la relación que hay entre los autovalores de A a la menos 1 y los autovalores de A. Ustedes fíjense. ¿Cómo? ¿Con qué? A ver. Bueno, yo puedo escribir el autovalor de A a la menos 1 en términos del determinante de la matriz A a la menos 1 menos lambda por igual a 0. Esa es una opción. Pero a mí me parece más cómodo escribirlo con la definición original, que era que un autovalor... Bueno, esto es lo que significa que la matriz A tiene un autovalor lambda. Significa que existe un vector B que cumple esta identidad. Entonces, fíjense. Asumamos, ¿cuáles serían los autovalores de A a la menos 1? Serían... Vamos a llamarlos, en vez de lambda, vamos a llamarlo gamma. Gamma, ¿no? Gamma es autovalor de A a menos 1. Si gamma es un autovalor de A a la menos 1, entonces existe un vector B tal que A a la menos 1 por B es gamma por B, ¿no? Ok. Ahora, como se entiende que la matriz es invertible, porque lo contrario no tendría sentido la pregunta, ¿verdad? Entonces, podríamos multiplicar por A esta identidad de ambos lados, ¿no? A la izquierda de ambos lados. A por A a la menos 1 sería la identidad. Este gamma, como es un número, ¿verdad? Se puede sacar fuera del producto A por B, ¿no? Del vector A por B. Y entonces esto me daría B es igual a gamma por A por B. Y ahora, para generar los autovalores de A, tengo que multiplicar esta ecuación por A de ambos lados. Entonces me queda A por B es igual a A multiplicado por gamma A por B, ¿no? A ver, era así, entonces A por B. Ya va. O sustituimos A por B. Ah, no. Hay un camino más corto, ya va. Ya había un camino más corto. Ahora decimos, si lambda es un autovalor de A, quiere decir que A multiplicado por B es lambda por B.